En este refugio para migrantes en Tijuana ya no reciben a nadie. Desde hace 10 días pusieron la casa en cuarentena. Se quedaron quienes ya estaban adentro y el que sale no puede regresar. Se trata de evitar el COVID-19. No juntamos la gente en la sala, damos plática afuera, vamos a mandar a más 10 personas a comer a la vez. El director del albergue anunció las drásticas medidas con anticipación. Sabía desde hace tiempo que el virus andaba afuera y que especialmente los deportados estaban en riesgo. El gobierno federal habilitó su propio albergue para quienes esperen en Tijuana su trámite de asilo en Estados Unidos. Ahí cabrían unas 2.000 personas. El centro integrador del migrante reporta a 174 personas. Todo perfectamente controlado, no hay ningún caso de coronavirus ahí. Pero ni el gobierno federal ni el de Baja California lo quieren abrir a repatriados o a migrantes. Este joven ecuatoriano dice que lo trataron bien, pero eran restrictivos, hasta que expulsaron a varios repentinamente. Inmediatamente nos dijeron aquí firme, nos dieron el documento aquí firme y se va. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, reportan tres migrantes contagiados. Se trata de un mexicano repatriado y dos hondureños. La casa del migrante Nazaret en esa frontera ahora también está en cuarentena. Para los directivos del Centro Escalabrini no ha sido fácil mantener sus puertas cerradas, pero en época de pandemia solo así han logrado que ninguno de sus migrantes se contagie del coronavirus. En Tijuana, México, Vicente Calderón, TijuanaPress.com